Hola, me llamo Fernando Aparicio y soy el fundador de Universal Synergy. Universal Synergy es una empresa de base tecnológica creada alrededor de un dispositivo undimotriz. Este dispositivo está pensado para generar electricidad a pequeña escala, con lo cual es ideal para ponerlo en zonas cercanas a la costa o en islas donde la electrificación es más complicada. Además, debido al diseño innovador de este dispositivo, no se necesitan voluminosos prototipos como los que hay a día de hoy, con lo cual es ideal para utilizar en zonas con poco oleaje como el mar Mediterráneo. Todo esto contribuye a acercar la energía sostenible a la gente sin causar impacto medioambiental y contribuyendo a la descarbonización. Estamos muy ilusionados por la oportunidad que nos brinda el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Gracias a su apoyo y al uso de sus instalaciones, seremos capaces de llevar nuestra tecnología a un nivel de madurez más elevado, para así darla a presentar a aquellas partes interesadas y buscar sinergias para contribuir a un futuro más sostenible.